Vamos a seguir hablando justamente de lo que ha dejado la información agropecuaria fundamentalmente con la asunción de Wilson Cabrera al frente de la Asociación Nacional de Productores de Leche un hombre que estuvo hace 10 años al frente de la gremial que estuvo también de director de Conaprole y que ahora vuelve a esta gremial un hombre con más de 50 años de productor lechero con gran experiencia y es lo que él señala que luego de 10 años fuera de la gremial vuelca su experiencia para defender como siempre lo ha hecho la Asociación Nacional de Productores de Leche los intereses de los productores sabemos que es un trabajo complicado pero que también con un equipo como el que se ha formado acá en la asociación creo que va a ser llevadero además esperamos pasar momentos mucho mejores que lo que pasó la directiva anterior que tuvieron 3 años, los últimos 2 años justamente que ellos estuvieron fueron años de crisis muy importante para el sector lechero y ahora bueno, yo veo que hay una recuperación y pienso que de aquí en adelante vamos a tener lentamente con altibajo pero que vamos en aras de recuperarnos toda la producción lechera del Uruguay y eso pienso que nos va a ayudar un poco a hacer una gestión que se nos facilite la gestión Esa crisis trae aparejados muchos problemas, hay muchos objetivos para cumplir ¿Cuáles son los principales? El principal objetivo me parece de una gremial como la Asociación Nacional de Productores de Leche y cualquier gremial de las que están acá si le preguntás a cualquier directivo te va a decir y bueno, defender el margen del precio de la leche que es con lo que vive el productor y el productor es el que aporta y el dueño de esta casa así que tenemos que mirar en primer lugar eso y de ahí se desprenden cantidad de temas que conciernen a la producción lechera y al precio de la leche y al margen del precio de la leche que es lo más importante que en todo eso tendremos que trabajar como trabaja el resto de las gremiales sobre todo junto con las otras gremiales nosotros necesitamos del resto de las gremiales creo que los productores lecheros tenemos que estar juntos eso como primer medida juntarnos todo y tratar de limar a pereza para hacer más fuerte a los productores y para obtener mejores resultados para ellos